Permiso de la Mesa Directiva, compañeros diputados y diputados, medios de comunicación y público que nos acompañe en general. Bienvenidos a los estudiantes de la Universidad de La Salle. Me permito presentar la consideración de esta soberanía en la iniciativa de decreto por el que se adicionan los artículos 24 y 25 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, de conformidad con lo siguiente. Exposición de motivos. Dando prioridad a esto. Sobre los formalismos y para dar al Congreso de la Unión Competencia Legislativa en materia civil y familiar. Lo anterior derivado a un conjunto de propuestas y recomendaciones para garantizar un mayor y mejor acceso a la justicia, emanado de la representación de todos los sectores de la sociedad. Convocados en noviembre de 2015 por el Gobierno de la República, el Centro de Investigaciones y Docencia Económica y el Gobierno y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de los foros a los que se denominó Diálogos por la Justicia Cotidiana. En estos diálogos identificaron dos factores principales y que dificultan la impartición de justicia espírita y completa a todos los niveles y materias. A saber, un exceso de formalismos procesales plasmadas en la legislación y la metodología empleada por los jueces en la resolución de los conflictos, lo que impide la resolución de fondo de conflicto y falta de certeza jurídica en cuanto a los derechos. De ahí la debilidad del sistema judicial actual, por lo que garantiza el derecho de todo mexicano. Tiene que se implementar justicia pronta y completa, de acuerdo con el artículo 17 constitucional. Porque si bien es cierto, el artículo 17 de la Constitución Política Federal contempla el derecho de acceso a la justicia, a los plazos y términos que fijan las leyes, emitiendo las resoluciones de manera pronta, completa y especial. Eso en la práctica no se cumple, ya que no son suficientes el acceso a la justicia, sino que también existe una verdadera impartición de justicia, es decir, que al finalizar el juicio la sentencia dictada proteja efectivamente los derechos vulnerados y brinde soluciones concretas. Ante tal situación llegó a la conclusión de que es indispensable fomentar entre los servidores públicos, pero sobre todo entre juzgadores, la importancia de resolver de manera efectiva y de fondo los conflictos, por encima de los aspectos formales o procesales, recomendándose la inclusión de un nuevo principio de justicia. En el artículo 17 constitucional y constitucional que impulse el juzgador a resolver el fondo del asunto. Otra cuestión importante que se va de la mano con lo antes expuesto es la pronta incorporación al primer párrafo del artículo 16 constitucional. La premisa de cuánto se trata el juicio y procedimientos seguidos por formas de juicio que debatan desarrollar en forma oral bastará con dejar constancia en el actuando de cualquier medio por cierto contenido y a través de esa actuación no se generen actos de molestia ni acciones de autoridad no le competan o sin fundamento ni motivación. En la razón de lo anterior era imperativo modificar la Constitución Federal para incluir las propuestas antes mencionadas, de tal manera que el sistema judicial garantice a los gobernados el acceso a la justicia y la tutela jurisdiccional, buscando fortalecer la oralidad en los procedimientos judiciales y privilegiando la resolución de los conflictos de fondo, por encima de los formalismos y tecnismos de procesos procesales, de modo que se agregue el primer párrafo del artículo 16, que las constancias que rigen los actos dentro de los juicios o procedimientos seguidos de las formas de los juicios, regidos por el principio de oralidad, que tendrán necesariamente a ser escritas, también se incluyó en el artículo 17 constitucional que en todos los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, el juzgador deberá identificar el fondo de litis sometido a su conocimiento y resolverlo, sin dejarse distraer por los formalismos y excesivos. Al establecerse en el principio en la Constitución Federal, se pretende premiar que todo el sistema judicial establecido su obligatoriedad para las autoridades judiciales con atribuciones materialmente jurisdiccionales. Por lo anterior, no implica que los juzgadores dejarán de observar los principios que rigen en función o judicial, por lo contrario, seguirán apegados a ellos. Pero además deberán observar este último, de tal manera que las personas que acudan a los tribunales en busca de justicia, la obtengan y no se queden desilusionadas, porque después de un largo y costoso proceso, por cuestiones de forma, no obtengan una verdadera impartición de justicia. En tal virtud de todo lo antes señalado, resulta necesaria adecuar la Constitución del Estado de Quintana Roo al decreto de reforma de la fecha del 15 de septiembre de 2017, que eleva a rango constitucional la obligación de las autoridades jurisdiccionales y privilegiar la reducción de fondos de los conflictos, por encima de los aspectos formales. Maximilice dicho decreto, en su transitorio tercero, ordena a las legislaturas de la entidad federativa que deberán llevar a cabo las reformas a la Constitución para adecuarlas a su contenido, en un plazo de 180 días. Por lo cual, la iniciativa propone establecer un segundo párrafo al artículo 24 en los juicios y procedimientos seguidos, en forma de un juicio en el que se establezca una regla de oralidad, bastará con que quede constancia en los actos de autoridad, en cualquier medio de certeza, en su contenido, motivación, fundación o cumplimiento. De igual manera, en el artículo 25, adicionar un párrafo en donde se establezca como obligatorio para juzgadores, eliminar los formalismos excesivos y resolver el fondo de la controversia, que se someta a su consenicimiento. Con las reformas propuestas, además de homologar la Constitución de Quintana Roo a la federal, se establece garantizar el acceso a la justicia y una verdadera impartición de justicia, propiciando en el cuidado, el ciudadano confíe en nuestro sistema judicial, en sus conflictos serán oportunos y totalmente resueltos. Derivado al anterior, me permito presentar la siguiente iniciativa. Iniciativa de decreto, porque se adiciona los artículos 24 y 25 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo. Artículo único, se adiciona un segundo párrafo del artículo 24, recorriéndose la subsecuente y segundo párrafo del artículo 25 de la Constitución del Estado de Quintana Roo, para quedar como siguiente. Artículo 24, En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio, en los que se establezca como regla de oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que deserteza en su contenido y del cumplimiento de lo previsto en el párrafo anterior. Artículo 25, Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes debido a un proceso o otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos y procedimientos. Artículo transitorio, El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el periódico oficial del Estado, dado en la sede del Poder Legislativo en la ciudad de Chetumal, municipio de Otene, Pompeyo Blanco, Quintana Roo, a los días 19 del mes de marzo del año 2017. Diputada Silvia Los Ángeles Vázquez Pérez, Presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales y Coordinadora de la Fracción Parlamentaria del Partido Moreno de la decimoquinta legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo. Muchas gracias. Diputada Secretaria, Sírvase.